El nuevo cuento de Maduro que no son más que ganaderos, trabajadores agropecuarios y obreros que pueden ser negociables por una vía donde la justicia es mercenaria. Se trata de Tancol, que según el dictador Nicolás Maduro son terroristas armados narcotraficantes colombianos que, cito, han venido infiltrándose en territorio venezolano entrenados en Colombia y reintroducidos en la frontera para diezmar la seguridad interna, traficar cocaína y preparar ataques. Fin de la cita. La simpleza del nombre ya nos da pistas de su origen. El 30 de septiembre, Maduro señalaba, cito, esos grupos Tancol han venido infiltrándose en territorio venezolano. Por eso, alerto a toda la fuerza militar de Venezuela, a los jefes militares, a toda la inteligencia del país, a declararle la guerra a los Tancol, ir por ellos y sacarlos del país. Eso lo dijo en un acto por el decimosexto aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el llamado SEOFAN. La agencia de noticias rusa Sputnik News se hace eco de la visión de Maduro y prepara un reportaje donde involucra otros temas, siempre relacionándolos con esta nueva situación, digamos que, Tancolizada. Citan los rusos a la prensa de Maduro. La estrategia de la oligarquía colombiana es infiltrar nuestro país de grupos terroristas armados, narcotraficantes de Colombia, mejor conocidos como Tancol, así dijeron la agencia rusa. Y también el llamado del dictador cuando le ordena a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ir tras los Tancol, capturarlos y juzgarlos, acabar con la amenaza que representan para la seguridad y la paz de Venezuela, de cuando acá las Fuerzas Armadas son jueces. En todo caso, le pide al pueblo venezolano, en su conjunto, identificar esos grupos terroristas, estén donde estén. La periodista Sebastián Navarraes profundiza en la investigación y descubre que a quienes se han detenido como posibles miembros de Tancol, sin mediar proceso legal alguno, se les acusa de tener relación con las FARC del décimo frente, que les han dado refugio a estos guerrilleros, incluso alimentos. Pareciera, señala ella, una excusa para ocultar que sí hay E.L.N. y dos FARC en territorio venezolano. Desde hace meses, se habla de enfrentamientos entre dos facciones de la guerrilla de las FARC, el décimo frente y la segunda Marquetalia, que lideraban Iván Márquez y el difunto alias Jesús Santrich, y que le había prometido, recordemos, fidelidad a Maduro. Muchas de las denuncias en el estado Táchira del enfrentamiento de estas fuerzas rebeldes y otras delincuenciales fueron hechas por el director de Fundarredes, Javier Tarazona, quien además había entregado sus denuncias en la Fiscalía para que se investigara la relación del régimen chavista con miembros de grupos guerrilleros como las extintas FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, algo que el Ministerio Público de Tarek William Saab calificó de difamaciones. Abierta la zona, lo sabemos, fue detenido y está preso desde principios del mes de julio, acusado de los delitos de instigación al odio, traición a la patria y terrorismo por el Tribunal Tercero de Control con competencia nacional. Parece claro entonces de qué se trata todo esto. Terroristas de ficción, un cuento más del dictador Maduro. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en conexión.